Muy buenas, Cazaloro, Cazatrofeo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otro jueguecito de Affield Games que ha salido hace un par de días, pero hemos tenido un problema ya con las claves, pero ya sí lo tenemos. Es un platino de aproximadamente 8 o 10 minutillos y voy a bajarle un poquito el audio porque nos va a reventar. Ahora sí, crack, gracias. Y tenemos un platino de aproximadamente 8 o 10 minutos y lo único que tenemos que hacer es morir con todos los tipos de muerte, ya sea pared, pinchos, flechas y bola de piedra, que probablemente moriremos antes de terminar el platino. Pasarnos un primer nivel que yo en el primer nivel que haya un checkpoint os aconsejo que lo hagáis como lo hago yo. Pasarnos un nivel entero sin coger ningún tipo de checkpoint y luego terminar, creo que son, si no recuerdo mal, los 10 siguientes niveles. Así que yo os voy a dejar por aquí el wardrobe de cómo conseguir el platino, con alguna que otra muerte adicional, hay que morir también muchas veces, así que no vais a tener problemas, no preocuparos y es un platino bastante fácil, rápido y asequible. Así que si os gusta darle a like, compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Ahora os dejo con el wardrobe. narrative plaaooooouuuu plaaoopooouuuuuuuu pluaao y plaao y bluaao plaao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!